Partemos, que mi ciencia va a ser como venía. Aplica, López, Pizano, Rejano, 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 Sheba, Rejano. Aplica, López, Pizano, Rejano. Aplica, López, Pizano, Rejano. Aplica, López, Pizano, Rejano. Aplica, López, Pizano. Aplica, López, Pizano, Rejano, Rejano. Aplica, López, Pizano, Rejano. Aplica, López, Pizano, Rejano. Oh, 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 oh We are the champions, my friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world